Hola que tal, hoy vamos a hacer aquí una paella con pescado y espárragos con el último que me queda por aquí todo congelado hasta mañana que compremos vamos a aprovechar con lo que tengamos bueno estos son los ingredientes, vamos a echar una tazica de arroz, tres de agua me han quedado por aquí dos tomates, dos muy listos de estos que estaban por ahí un poquito de pimiento rojo, tres o cuatro dientes de ajo medio manojo de espárrago verde y un poco fruto de mar que tengo aquí revuelto congelado estoy descongelando y con esto vamos a hacer la paella hoy, mixta, espárragos y pescado bueno, ya empezamos a calentar la paellera con el aceite de oliva dentro primer paso vamos a dorar los ajos, ahora echamos el pimiento y la parte de atrás del espárrago la punta la dejamos para ponerlo luego cuando echemos el arroz echamos fruto de mar congelado, echamos el tomate pelado después del pescado cocinamos bien ahora, ya pues echaremos un poquito de orégano, sal, un poquito de pimienta a echar ahora mucho pimentón de morrón y ya cocinamos muy poquito y echamos el arroz y a continuación el agua también un poquito de colorante, bien, hemos metido los palitos de marabora por encima y las puntas de los espárragos, hemos echado tres tazas de agua si tienes caldo de pescado mejor, después de 15 minutos